Sí, en realidad cuatro hechos sin fragancia directual tuvimos y fueron aprendidos. Así que dos se llevaron a cabo el viernes, el sábado a la madrugada, pasado el viernes a la medianoche, donde el oficial de servicio, el oficial subinspector Bergner, que está de servicio en el turno, estaba interviniendo en un daño que había en un centro médico y sale hacia afuera esperando otro policía que la sección criminalística y observa dos personas corriendo y un tercero solicitando ayuda porque la habían robado. Así que el oficial sale en persecución, demora a los dos malvivientes y los pone a disposición de la justicia. A este ciudadano, mediante un destornillador, lo habían atacado, le habían lastimado una mano y le habían sustraído una mochila y un celular, que también fueron habidos en la cercanía, se dispuso la entrega inmediata a la víctima de las cosas y los malvivientes quedaron a disposición de la justicia. De hecho, ayer se les celebró la audiencia de control y quedaron con preventiva. En esas circunstancias que se trasladaba también el mismo día, a minutos nomás, se trasladaba esto detenido hacia la dependencia. La comisaría de la mujer solicita colaboración por un hecho de presunto violencia de género y daños que se estaba ocasionando en el pasaje 12 de octubre, donde un sujeto fue a la casa de su ex pareja y le ocasionó daños y violencia. Así que también fue aprendido, fue puesto a disposición de la justicia. Dos horas o tres más después, también se informa de una pelea acá en la zona céntrica, donde interviene personal de Canes en primera instancia y después toma intervención el personal de servicio de esta comisaría y se procede a la demora de tres personas por lesiones. Habían lesionado a dos masculinos más, quienes después de hacerse atender al hospital no desearon iniciar lesiones legales. Gracias por ver el video. Gracias.